Gabriel entró en una gran depresión, pero no porque la quisiera, nunca la quiso. Por el niño Federico, tan chiquito, lo dejaba sin madre. Y él no quería para su hijo lo que le había sufrido en carne propia. ¿Pero por qué no me lo dijo? Porque yo no la vi él, señorita. No. ¿Por qué no me lo dijo él? ¿Por qué no me lo dijo él? ¿Por qué no me lo dijiste? Vete al infierno. Vístete, es necesario que hablemos. No quiero ni puedo.